Papá, con mucho gusto, vamos a interpretar esta canción para ti con todo respeto, mucho cariño y mucho amor. Muchas gracias. Escucha mi bien, que te amaré, para vivir siempre feliz. Oye mi plegaria de amor y de fe, tengo sed de amarte, sé que te viviré. Nada en la vida podrá calmar esta obsesión. Ten compasión de mi amor y así que a él tengo el dolor, cada hacer reír y llorar emoción. Oye mi plegaria de escuchar mi heredad. Vida de creer, de los sueños de amor, poniendo al final de mi alma y mi ser. La baila vida podrá calmar. La baila vida podrá calmar esta obsesión. Ten compasión de mi amor y aliviar este cuento dolor, ganas de reír y llorar emoción. Soy de mi plegaria y escucha mi heredero Dígame en él, de un sueño de amor Soy un palmitar de mi alma Dice Salud mamita